Juan Francisco González es probablemente el pintor más importante de la historia plástica chilena y al conmemorarse 80 años de su muerte, la Corporación Cultural de las Condes está realizando una exposición con parte de las obras de su prolífica colección. Esta muestra ha contado con la colaboración de la historiadora Isabel Cruz y el coleccionista Sebastián López quienes de un universo de 500 pinturas perteneciente a colecciones de museos, instituciones y privados escogieron 80 piezas que marcan un hito en la producción del artista y representan cabalmente sus ideales plásticos y los diferentes períodos por los que atravesó su pintura. Juan Francisco González murió en 1933 y es reconocido como uno de los cuatro maestros de la pintura chilena junto a Pedro Lira, Alfredo Valenzuela Puelma y Alberto Valenzuela Llanos. En el marco de la exposición se realizan talleres de arte para los niños los días sábados a las 11 horas y visitas guiadas los sábados y domingos a las 12 y 17 horas, ambas actividades gratuitas.